Antes de comenzar este video tengo que hacer un anuncio importante para todos los chicos que pertenecen y aún no pertenecen a la comunidad de Amino de NathanielFD Y es que voy a hacer un concurso el cual voy a postear el día de hoy a través de mi perfil de Amino para que puedas grabar un video conmigo ¿Cómo es esta dinámica en particular? Bueno, si eres de la Ciudad de México o si eres de un lugar aledaño a la Ciudad de México y puedes venir a grabar ese día, no hay problema, lo grabamos en persona Pero si un ganador resulta ser de algún otro estado o de algún otro país, entonces no te preocupes porque de igual forma puedes ganar y podríamos grabar un video juntos La dinámica es muy sencilla, lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de Amino, meterte a mi comunidad o irte al club de fans y ahí encontrarás un post en el cual tendrás que escribir ¿Por qué te gustaría ser uno de los ganadores y por qué te gustaría grabar un video en el canal? Los ganadores los estaré anunciando a partir del 15 de agosto para que estés muy atento, ¿vale? Así que por allá te espero en la comunidad de Amino, espero que además también te diviertas con todas las dinámicas que tenemos por allá Y eso es todo el anuncio, espero que podamos grabar un video juntos tú y yo Miraculous Ladybug estaba en pleno apogeo en el año 2017 Sobre todo porque todos estábamos muy expectantes de lo que iba a suceder en la segunda temporada Y sobre todo también porque la segunda temporada ya tenía spoilers y ya estábamos más cerca de presenciar su estreno Recordemos que el hiatus de la segunda temporada duró muchísimo más que el que duró el de la tercera De la tercera literalmente tuvimos que esperar como un mes y ya con eso teníamos un capítulo nuevo Pero con la segunda temporada tuvimos que esperar casi poco más de un año, casi dos de hecho me parece Y entonces cuando todos los spoilers salieron la gente se emocionó Y dentro de esos spoilers se nos reveló que en la segunda temporada habría invitados especiales Que eran personas reales pero con su versión animada con Miraculous Ladybug Y entonces llegó Laura Marano, luego llegó Philip Candeloro y a ambos los hemos podido ver en repetidas ocasiones en esta serie No solo en la segunda temporada Sin embargo hay un tercer invitado bastante misterioso y que así se nos reveló Quién iba a ser y cómo iba a ser su diseño tanto en la serie como su versión akumatizada Este era Danny Bond Y obviamente Gagotor como se llamaba su akuma Iba a ser un capítulo probablemente de una temporada que aún no hemos visto obviamente Y es un capítulo del cual no sabemos absolutamente nada Porque a pesar de que Laura Marano y Philip Candeloro también fueran invitados De ellos si sabíamos más o menos cómo iban a ser sus capítulos y de qué iban a tratar Pero este capítulo parece ser que se olvidó, se perdió y se borró Literalmente de este capítulo no sabemos absolutamente nada Así que bienvenido a este video Vamos a comentar el episodio perdido de Miraculous Ladybug Gagotor y qué pasó con él, en dónde está, cuándo se va a estrenar Y de qué va a tratar, por qué no se ha estrenado hasta el momento Aquí todo lo que sabemos de este episodio perdido Antes de comenzar no olvides suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video El invitado especial que se iba a convertir en Gagotor se llama Danny Bon Cuyo nombre real es Daniel Jamido Es un actor, humorista y director de cine francés De hecho si lo buscas en Google te va a salir muchas imágenes Mucha de su filmografía e incluso ha llegado a trabajar con Netflix Y probablemente no la he buscado Pero probablemente si buscas una de sus películas Seguro va a aparecer en Netflix Nació el 26 de junio de 1966 Y desde 1989 es que empezó con toda su carrera Su estilo preferido es el monólogo Ya que le permite intercambiar diversos personajes Con los que el público se identifica Sus sketch se inspiran en situaciones cotidianas Como los vividos por los espectadores Tales como la espera interminable en la oficina de correos O los incidentes ocurridos durante la conducción de un coche Y con esto poco que hemos leído De hecho ya podríamos darnos un poco la idea De cómo iba a ser su capítulo Cómo iba a ser Gagotor Y probablemente cuál pudo haber sido su poder Pero primero hace falta definir qué es un monólogo Para aquellos que aún no sepan qué es Un monólogo es un discurso que genera una sola persona Dirigida tanto hacia un solo receptor Como hacia varios receptores El monólogo es un recurso utilizado en todos los géneros literarios Que puede encontrarse tanto en poesía, cuento, periodismo, revistas, guiones, discusión, teatro y en novelas Por ponerles quizá un ejemplo más popular Y ponerles un ejemplo que no tenga tantos detalles como algo literario Un monólogo podría ser un sketch Un monólogo podría ser hasta un stand-up ¿Quién lo ha visto o ha escuchado actualmente un stand-up? Seguramente si no lo has escuchado Al menos has visto alguna imagen relativa a ello O has visto videos en YouTube o en Netflix Bueno, pues ese por así decirlo es un monólogo Ahora bien, con base en esto podríamos decir ya más o menos Cómo iba a ser el capítulo Porque es una pista bastante clara Si bien como dice ahí su estilo preferido es el monólogo Seguramente esto iba a ser referencia en la serie Probablemente por la vestimenta que está portando Danny Bon En la serie de Miraculous y el diseño que ya nos dieron Seguramente iba a haber un show relacionado a él Y como es un actor popular ahí en París Así como lo fue Philippe Candeloro Que era un patinador artístico muy popular Y que incluso hacen referencia de eso en la serie Seguramente Danny Bon iba a dar un show o un espectáculo El cual probablemente íbamos a ver Quizá en el mismo escenario que fue el cine En donde pudimos ver el capítulo de Annie Maestro Y donde muy probablemente se iba a llevar a cabo Esto tiene bastante sentido con base en todo lo que su biografía nos ha dicho La razón del por qué iba a ser akumatizado No lo sabemos aún Porque poco sabemos de cómo se desarrollaría este capítulo Ya que de hecho como curiosidad Es literalmente un capítulo perdido Ni siquiera hay imágenes especulativas Como por ejemplo digamos lo que en el estudio estén animándolo O estén trabajando en él O ya haya salido algún avance Alguna escena en algún lugar de este universo No lo hay, no ha salido Por lo tanto no podríamos decir con certeza Cómo va a ser el desarrollo del capítulo Porque ni siquiera hay un guión escrito aparentemente Y la tercera temporada ya tiene los 26 capítulos cubiertos Entonces es claro que en esta tercera temporada tampoco lo vamos a ver Pero una vez que Danibón fuera akumatizado y se convirtiera en Gagotor A priori la apariencia que Gagotor nos está dando Es sin duda alguna como de un payaso De alguien que se está burlando de las personas Y de hecho creo yo que también tiene que ver mucho Con lo que dice ahí su biografía de que le gusta el monólogo y los sketches Muy probablemente el poder de Gagotor Y va a ser intercambiarse entre diferentes personalidades Ya sea el humorista que estamos viendo ahí que se está burlando Cómo tener una apariencia más enojada, feliz E irse intercambiando como de personalidad por así decirlo Lo cual hubiera hecho que el akuma definitivamente Fuera muy divertido y muy entretenido de ver No estamos diciendo que este akuma iba a ser como algo muy difícil de derrotar Porque muy probablemente no lo era Pero aún así hubiera sido genial ver su capítulo Por otro lado en la cuarta y en la quinta temporada No sabemos aún tampoco absolutamente nada Probablemente el hiatus entre la tercera y la cuarta temporada Como lo he mencionado en varios videos sea bastante largo De hecho creo yo que nos va a tomar el mismo tiempo en ver la cuarta temporada Que lo mismo que nos tomó ver la segunda ¿Por qué? Porque aún no hay mucho desarrollo de la cuarta temporada La tercera y la segunda se describieron a la par Y la cuarta temporada por su lado aún se está trabajando en escribir los guiones de los capítulos Y ni siquiera tenemos ningún detalle de la animación Que está de más decir es un proceso bastante largo No es algo que quede de un día para otro Así que seguramente sí nos va a llevar tiempo Pero a lo que me refiero y a lo que voy con todo esto Es que seguramente para la cuarta temporada tendremos el capítulo de Gagotor Y podremos tener algún avance de este capítulo Y lo digo particularmente porque ya tenían más o menos el arte conceptual Tanto de Gagotor el Akuma como de su personaje Danibon adaptado a la serie Si ya lo tenían es por algo y es porque está ahí Pero a lo mejor también está la posibilidad de que nunca lo veamos Seguramente para que un personaje invitado en esta serie pueda participar y pueda salir Obviamente le tienen que pagar derechos de imagen Y más sobre todo si es un artista muy reconocido Como lo era Laura Marano o como Filip Candeloro Obviamente tienen que soltar dinero para pagar derechos de imagen y poder usarlo No es como que te puedas robar la identidad de una persona A menos que sea un extra y tú lo diseñas ahí más o menos X y ya está Pero si es un personaje que aparte de todo es popular Pues obviamente no solo tienes que pedirle permiso Tienes que soltar los billetes verdes Así que mi otra teoría es que Gagotor no se ha sabido nada de él Y no se ha sabido de absolutamente nada relacionado a este capítulo Porque a lo mejor tuvieron algún problema con ello Sinceramente no sé muy bien cómo se manejen los hilos detrás de todo eso Pero es segurísimo que no solo tienes que ir a decirle Oye te puedo usar para la serie, te puedo animar en 3D y usar tu nombre Claro que no, así no funcionan las cosas Así que creo que por ahí pudo haber algún problemita Y por eso mismo ya no va a salir en la serie Y por eso no hemos sabido nada de esto A pesar de que ya tenían su modelo, su akuma y todo Por otro lado hablando de invitados especiales Y de que no es tan fácil traerlos a la serie No hemos sabido de algún otro Había salido la silueta de un basquetbolista Justo al lado de donde estaba Gagotor Pero eso no implicaba nada, ¿saben? No sabíamos si iba a ser Michael Jordan, LeBron James Quién sabe, entonces ahí también queda como pendiente eso Porque nos dieron a entender que iban a haber más invitados especiales Pero esto no es un hecho en particular Así que pues ahí está la solución al misterio de Gagotor Y cómo más o menos pudo haber sido su akuma Y su capítulo a principio Y con base en lo poco que sabemos de él Así que en conclusión no sabemos cuándo saldrá Y no sabemos siquiera si sí va a salir Pero ahí está otra anécdota más de las que tiene esta serie Hay miles de otras cosas como los cómics Cuando se armó la polémica No sé si se acuerden de un cómic Donde, bueno, ya están viendo las imágenes No hace falta decirlo Pero si quieren que tratemos más acerca de estos temas curiosos Que suceden dentro de la serie No olvides darle like Y comentar que sí te gustaría ver todo esto, ¿vale? Sin más que decir Yo me despido del video del día de hoy Nos vemos hasta el próximo video No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y no te olvides tampoco de seguirme en mis redes sociales Las cuales están apareciendo en la descripción de este video Allá subo cosas prácticamente diario Así que por allá te espero Nos vemos hasta el siguiente video Tomatitos, bye bye ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!